Bueno, cuando se piensa en un material de descarte, el problema que tiene a veces la materia prima que uno compra es que es siempre igual, recurrente, perfecta. El material de descarte es que entenderlo como materia prima y para eso hay que ser procesos. O sea, si ustedes van a otras fábricas, que están todos invitados a conocerla, van a ver que es un producto de descarte, pero está pensado el proceso para que ese producto sea repetitivo. O sea, nosotros no generamos desarrollo de producto con un descarte ocasional, porque lo que tiene el descarte es un proceso muy largo de análisis, de desarrollo, de cómo se va a lograr hacer ese producto. Entonces, si alguien nos dice, tengo un descarte y no sé si voy a seguir teniendo, la verdad que no tiene, ya ahí ya partimos de un problema porque no vamos a poder después generar con eso un producto repetitivo. Entonces, nos garantizamos de que ese descarte va a seguir existiendo. O sea, todos tenemos algo con botones, el botón está hecho de resina, la única manera en que la resina no se puede reciclar, si la reciclan, la queman, esa resina no tiene de nuevo esa materialidad. Entonces, lo único que se le puede lograr es que ese botón se amalgame con la misma resina que fue creada. Entonces, de los botones que rescatamos hay un 80% de material de descarte y un 20% de resina nueva. Obviamente nos gustaría que fuera el 100, pero todavía no se nos ocurrió la idea, bienvenida sea. Pero botones va a seguir abriendo mientras la industria de la moda lo siga usando, todos los que salen mal, los que tienen un defecto, los que la marca los rechazó o no los usa más porque cambió el logo, esos botones van a nuestras fábricas y terminan en un producto. ¿Qué pasa con el tema textil? Porque nosotros también hacemos bolsas, cartucheras, o sea, hay toda una línea textil y una línea de eco-mármol como le llamamos a los botones que trituramos. La línea textil, por las cantidades que hacemos, tenemos en muchos casos que comprar material de cero. En muchos otros, por ejemplo, interiores de cartucheras, podemos hacerlo con material de descarte por el tamaño. Pero empezamos a pensar que con el diseño podíamos lograr que ese material que comprábamos de cero tuviera prácticamente descarte cero. Les he hecho un ejemplo muy simple. Cuando se hace una bolsa como esa, que es la bolsa típica, que se hace chiquitita, las tomas con las que yo empecé, queda esa forma que ustedes ven a la derecha, que la verdad que la forma está buenísima, pero en la mayoría de los lugares termina en una bolsa de consorcio y se descarta. Nosotros pensamos que eso podía ser materia prima de otro producto. Y hoy en día, el subproducto de la bolsa es una bolsa ajustable que se usa para packaging de lo que se les ocurra de tamaño chiquito. Incluso para verlo y quieren regalar, no sé, un petre con información, bueno, lo regalan en otras bolsas creadas a partir de un descarte. Entonces, la consigna con el material nuevo es generar tender a descarte cero. Eso tiene que ver con la economía circular y que las fábricas sea de triple impacto. Ahora, ¿cómo vendemos esto que hacemos y de qué manera logramos que el público lo entienda, que el consumidor final, que lo entiendan las empresas y que logremos estar en lugares donde nos permita una cantidad de productos para poder sostener esta estructura? Tenemos por un lado todo lo que es venta online, donde consideramos que la idea del producto es llegar con el precio justo. Porque también pasa mucho sustentabilidad que se le alega tanto en esa cadena que termina llegando al consumidor a un precio que realmente es imposible de pagar. Entonces, terminan siendo productos de muy baja escala y esa no es nuestra idea. Entonces, estamos en lugares muy especiales o vendemos directamente al consumidor. Ahora, en cuanto a lo corporativo, que es una de las patas más importantes, lo que hacemos es venderle a empresas nuestros productos o desarrollos exclusivos con la marca de esas empresas. Porque es la única manera de poder sostener una fábrica. Solo con producto papa sería imposible. Entonces, la fábrica está abierta para producir con el sello de calidad y de trazabilidad para marcas de terceros o para corporativo, que son nuestros productos, con marcas de otros. Eso sería quien nos compra, digamos, el corporativo para regalar. Y el que los compra para vender es el retail, por ejemplo. Este año entramos en Pharmacity, en las farmacias y también en los looks, que nos compran cartucheras o accesorios para cosmética. Y lo que pasa en ese lugar es que compran para vender. Entonces, ahí tenemos mayor cantidad, menor margen y vamos con marcas de la empresa que nos piden. Pero estamos compitiendo en la bóndola con productos que vienen de China o de cualquier lugar. Por ejemplo, hay que llegar con un precio competitivo, con un valor agregado y hay que encontrar dónde podemos competir. Nosotros entendimos que la manera de competir con China o con mercados que están muy evolucionados en lo que tiene que ver con textil, evolucionados en cantidades, pero involucionados en lo social. Entonces, lo que tenemos para competir primero es contar una historia y que la gente entienda que cuando elige, elige un producto producido localmente que está generando un impacto positivo. Y otra cosa que decidimos es que en China la personalización por poca cantidad es muy compleja. Entonces, generalmente tienen de un estafado mil unidades. Nosotros podemos hacer mucho menos. Entonces, variedad y contar la historia baja, digamos, el nivel de competencia solo por el precio. Y para terminar, siempre me gusta contar que lo que hacemos es generar un producto que tenga ese impacto. Tenemos la línea de eco, que tiene bandejas, vasos, vasos de accesorios para poner cepillos de dientes. Tenemos todo lo que tiene que ver con una línea de bolsos y también accesorios de moda. O sea, esas son como nuestras tres grandes líneas, más allá de hacer productos personalizados para empresas. Pero lo que hacemos también es medir ese impacto y lograr que el impacto que tenemos esté respetado en números. Porque nos pasa mucho que cuando uno va a una empresa, el trabajador de una empresa está acostumbrado a manejar todo esto y no porque uno tenga un proyecto de triple impacto no tiene que tener en cuenta esto. Porque el número, digamos, que tiene que ver con la cantidad de unidades, que son 50.200 que llevamos vendidas hasta ahora desde el principio del año, el número de demostración, eso se ve en un balance. Pero uno tiene que decidir cuando tiene una empresa de triple impacto qué otras cosas quiere medir. Medir para nosotros y también como reporte de sustentabilidad para nuestros clientes. Algo que medimos es la cantidad de mujeres con las que trabajamos y el porcentaje de mano de obra que tiene de incidencia el producto que estamos realizando. Y otro punto, como les decía en la línea de botones, tenemos un 80 y un 20, pero en textil que no es menos, entonces eso da un 66% de material reutilizado en nuestros productos. Y algo que, para cerrar, usar la fuerza del mercado para vender con impacto es la clara. No hay que reivindicar, porque yo por ahí veo que en el tema de sustentabilidad... Lorena Núñez. Yo creo que nosotros tenemos que poder demostrar que se puede ser socialmente responsable, ambientalmente responsable, generar impacto positivo y que el producto que vendamos sea exportable, sea un producto que puede competir en el mercado y que tiene un resultado económico de alto impacto también. O sea, hay que estar orgullosos del impacto económico y del crecimiento, porque creo que eso es lo que nos va a generar que las fuerzas que tiene el mercado la podamos usar para el bien. Así que, muchísimas gracias. Emprendedor serial. Nada, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo empiezo a mirar para atrás y digo todos los que estamos acá somos emprendedores seriales, porque el emprender es hacer algo nuevo, es cambiar, y lo único permanente en nuestra vida es el cambio, por lo menos desde mi opinión. ¿Quién no ha tenido una pareja, se ha separado, ha tenido un hijo, ha cambiado trabajo, y todo comienzo nuevo es emprender? Entonces, no hay fórmulas, no hay verdades. Me pareció tratar de hacerlo simple. Creo que estas palabras es lo que define al proceso de emprender. Nosotros venimos trabajando hace más de tres años, y por aquí, construyendo un problema sencillo, como dijo Mario, ¿dónde vamos a estacionar? Si quien de todos ustedes siempre ha llegado a un lugar, o lo mismo hoy, ¿dónde dejo el auto? Esta zona es un quilombo, perdón la palabra, como política. Pero sí, realmente, bueno, hoy desde la comodidad de celular intentamos resolver eso. ¿Y cómo? Con convicción. Háganlo con convicción, todo lo que hagan, pónganle mucha pasión. Si se van a poner a volumbrear, perdón la expresión, no lo hagan. Es decir, esto hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con convicción. Hay que insistir, 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 y después de eso, insistir. El emprendedor no está en la agenda de nadie. Y eso no está mal. Eso no es una crítica, es una descripción. Tenemos que poner en la agenda del otro nuestro emprendimiento. Pedir ayuda. Ahí sí, somos pedidores de ayuda serial. Yo soy, yo te defino, y junto con Mariano, junto con Guillermo, junto con Javier, junto con Nati, que puede estar acá en la sala, que nos ayudan, que son parte del emprendimiento. Pedimos ayuda. Sin pedir ayuda, no van a conseguir nada. Por lo menos nosotros no hemos conseguido nada. El equipo. Solo es imposible hacer nada. Hay que construir equipos. Por más que pensemos que somos unos genios, que somos unos fenómenos, dejamos de lado. Ya les digo de lado. Esto tiene que ver con lo que dijimos. Quiero pedir ayuda, perseverancia, corazón. Y no quiero dejar de mencionar algo muy importante, que es la familia. Emprender, en mi caso, es saber salir a una zona de confort, una comodidad. Acá hay gente que ha trabajado conmigo, gente que ha pertenecido a algunos de mis equipos. Sabe la comodidad que tenía. Un buen sueldo, gastos pagos, salir a pagar una prepaga. Yo trabajaba corporativamente. Bueno, con dos chicos en edad solar, 4 y 2 años. Bueno, el apoyo familiar, si eso, sin ese apoyo, es imposible jamás poder hacerlo. Con lo cual, para emprender, mi recomendación es, primero vengo la jefa. Y ahí sí, ya meternos en WERPY. Como dijo Mario, nosotros siempre decimos algo, no se lo decimos mucho a la prensa. Mario, muchas entrevistas a veces le decimos, pero en pocas palabras no inventamos nada. Lo que decimos es resolver un problema cotidiano que todos nosotros tenemos y ejecutarlo, hacerlo. Nosotros somos hacedores. No importa qué hicimos. Empezamos a construir hace tres años WERPY. Y yo me senté con Mariano, que debe estar por acá dando vueltas, comiendo un asado. Nos conocimos en Ayura, en una de las compañías. Las familias son amigos y demás. Che, ¿qué hacemos para hacer algo distinto? ¿Qué hacemos para salir de la corporación, para cumplir un sueño, para trascender a nuestros hijos y dejarles ese legado? Y no el legado de una empresa, sino el legado de que soñar se puede y hacer lo posible también. Hicimos WERPY y empezamos a construir un equipo. Dijimos, solo lo podemos. Habiendo trabajado corporativamente, empezar a construir un soft, una aplicación, una app y un montón de cosas que yo fui aprendiendo, no es sencillo. Dijimos, bueno, contratamos a una consultora que nos ayude. Hay muy buenas consultoras, pero lo importante es hacerlo con pasión y decidimos construir equipo también de IT. Ahí se sumó el equipo fundador y nos convertimos, para hacer la historia más corta, el 9 de noviembre del año pasado, se va a cumplir un año ahora, en el primer e-commerce de parking, construyendo alianzas, pidiendo ayuda. Somos la plataforma de parking de Tiquetec, de Tu Entrada, Banco Comafi, YPF. Estamos trabajando con Club Nación 365. En pocas palabras, les acercamos a ustedes una solución de movilidad. El resto, ya lo dijo todo Mario, pueden descargar la aplicación, comparar precios, es muy importante y esto en el momento económico que estamos viviendo, el mundo del estacionamiento, una anécdota, está muy poco regulado en términos de precios, por lo cual, en una manzana, puede haber diferencias hasta el 100% de precios, y eso lo pueden ver rápidamente desde Google. Acá tienen las redes sociales nuestras, nuestros contactos, para cualquier pregunta que quieran realizarnos. Espero haberles transmitido, mi intención fue esa, no es tanto hablar de Google, que si no, contarles cuáles son los pilares. Les agradecí por el tiempo al inicio de la conversación, al inicio de la exposición. Les vuelvo a contar, Werpi lo que hacemos nosotros es regalar tiempo, espero que lo puedan usar por lo que más quieren. Y me quedo con una frase que no es mía, sino que anda bollando ahí dando vueltas. Nunca es demasiado tarde para convertirse y crecer. Encuentra tus alas y huele. Muchas gracias. Federico Sánchez. Una definición de crisis dice, cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Yo creo que estamos todos en crisis personales, de sociedad y también el mundo. El mundo está en continuo cambio. Esto decía acá en las exposiciones, estamos en continuo cambio permanente. Por supuesto algunas son más dolorosas que otras, ahora estamos en plena crisis económica. Pero cuando vas a hablar con un chino te vas a decir que está en crisis, un americano está en crisis, el boliviano está en crisis, el cubano, todo el mundo está en crisis. Cada uno en una crisis personal, pero digamos una personal. El país viene en cierta crisis, pero estamos en continuas crisis. Pero para nosotros los emprendedores muchas veces las crisis son sinónimo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Suena lindo, pero ¿qué quiere decir eso? Y en realidad lo que estamos diciendo es que el emprendedor tenemos ciertos estados en donde vemos las cosas de una forma diferente. Y hoy les voy a compartir un poco de eso. Los estados en donde un emprendedor generalmente suele estar para justamente cuando viene la época de cambio, por decir así y no mencionar más la palabra crisis, cuando viene la época de cambio, cambios profundos, cambios raros, siempre estamos como al acecho, siempre estamos como atentos. ¿No? Y quizás crees, justamente, y quizás nace de una crisis, un momento justamente que fue el 2001, 2002 y lo lanzo desde 2003. O sea que en realidad me acuerdo que alrededor mío todo el mundo me decía que estaba flojo y muchas veces los emprendedoras tenemos eso, ese poco de locura en donde vemos las cosas de una manera diferente. En realidad creo que hablamos de una manera diferente porque es como esto que les voy a contar, ¿no? Cuando vieron que muchas veces hay una visita que corre y digo, ¡ay qué lindo que estamos! Y justo le decimos, ¡ay qué bueno! ¿qué es esto? Y estamos confortables, justo en nuestra zona de confort, como decían hoy. Estamos tranquilos, bien, disfrutando. Y de repente se levanta un punto en miedo y un poquito más. Y de repente leemos ahí en las noticias que se avecina una tormenta. ¡Wow! ¡Pánico! Y vemos que los árboles se empiezan a mover, los árboles se empiezan a volver y empieza como a realmente a pasar algo. Y de repente leemos otra vez y decimos un huracán se avecina. ¿Qué hace la mayoría de nosotros? Se refugia y se guarda, se queda quieto, trata de no hacer nada. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos polinos de viento y hacemos negocios. Creo que eso es la mente de un emprendedor en tiempos de crisis. Es ver lo que se avecina para ver cómo podemos hacer. Tiene que quedarse quieto, guardado y asegurado. ¿Está bien o está mal? No sé, no importa. Está bien el que se guarda dentro. ¿Está mal? No, está bien. Pero cada uno, digamos, tiene algo adentro que de repente lo puede sacar en momentos así y empezar a ver oportunidades. Y eso es lo que voy a compartir esos cinco estados. En que yo me sentí y mucha gente se siente en estos momentos. El primer estado es un estado que se llama poner la mente fría, digamos. Es con esa mente fría que podés analizar realmente una situación. Evidentemente, en épocas de crisis, ¿qué pasa? Viene al vecino y dice, no, 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 no. Y en realidad, un emprendedor en ese tiempo de crisis tiene que tener la mente fría, determinada, estar atento. ¿Cuál es el deporte? Digo muchas veces, ¿cuál es el deporte número uno de acá en Argentina? Todos creemos que es el puto, reggae, poca, selección, etc. No, es la tienda. Somos increíblemente buenos en las quejas. Los emprendedores, los emprendedores, justamente, mente fría, ¿sí? El foco. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de quejarnos horas y horas, días, meses, lo que hacemos es de repente, dale, tres minutos la queja. Uh, la palo a todo el mundo, etc. Uh, lo otro, lo otro. Y ahora, ¿qué? ¿Qué haces con esa energía? ¿Qué haces con esa queja? ¿Qué haces con lo que está pasando? y eso es nacedor eso es un emprendedor que hace ¿qué es lo que está pasando? hoy decían, uno que los viajes en la hora, hace algo con los viajes uno en la hora, hace algo yo creo que eso es lo que nos mantiene un estado de mente fría y determinada otro de los estados es el de pensamiento diferente ¿qué es el pensamiento diferente? bueno, eso creo que ahí somos unos aspectos ¿por qué pensamiento diferente? porque lo que hacemos es, justamente cuando suceden las crisis empezamos a ver oportunidades nichos, es lo que les contaba cambios de hábitos ahora por ejemplo el mundo también el mundo en general está en crisis con esto del e-commerce de las redes sociales, si no sabemos qué está pasando la comunicación te pasaba por no sé qué, la radio, te pasaba por la televisión y ahora por dónde está pasando la forma de comunicarse las palabras que se usan los momentos esto, lo otro, todo está cambiando entonces ese pensamiento diferencial hace justamente que surjan oportunidades se crean nichos, se crean nuevas cosas en esos cambios de hábitos estar atentos despiertos de quejándose entonces eso es el pensamiento diferente pasa también por por ejemplo todo esto de por ejemplo las grandes compañías muchas veces en estos momentos de crisis abandonan productos abandonan mercados porque no son rentables wow y el emprendedor de repente con una vueltita se mete 26 yo en su momento qué es lo que sucedió crisis 2001, 2002 yo me encanta el té soy fanático del té me encanta tomar té no era experto pero encontré que en el caso de marcado no había el té que no estaba y de repente leo una revista que hay una chica que hace té y bueno y ahí fue que se me dio una marita wow y si hacemos algo con de repente poner hierbas latinoamericanas frutos flores que son buenísimos en latinoamérica y mezclamos a lo mejor tener la línea oriente excelente cosas y ahí nace el inti y el sen y juntamos y surge todo entonces creo que grandes compañías abandonan el mercado y emprendedores encuentran un bicho le dan una vuelta de torta y se meca en el caso del 26 también puede ser pues qué cosa miren ejemplos por ejemplo alguien me comentaba un restaurante uy un restaurante funciona solo durante la semana durante el fin de semana no funciona y empezamos a pensar y decíamos si investigas un poco a ver qué pasa si el fin de semana porque el fin de semana tiene gente alrededor porque no se hace eventos o algo de repente un precio súper promocional y así de repente la gente empieza a conocer el catering del restaurante y empieza entonces como una prueba y la gente viene que no conoce nunca el restaurante y lo prueba y dice que bueno voy a volver al evento voy a volver al restaurante o sea con un apoyo cosas así o de repente por qué no agarrás una bodega y hacés una cata y llamás a no sé qué y juntás tres personas que justamente estén interesadas y no sé qué y haces algo interesado no sé cosas y crecemos y crecemos y crecemos porque hay un montón de oportunidades para hacer en cada caso si el de quejarse hubo que venir del estado de la semana y en vez de eso que era innovado si yo recuerdo ahorita ya nos pasó algo también por ejemplo fue cuando hicimos salida al exterior nosotros habíamos estado en Uruguay en Argentina éxito todo barro y allá un distribuidor en Brasil quiso llevar el producto contrató a alguien de una de local que se llama Leao un vendedor y lo puso a vender a los tres meses me llama y me dice el ritmo no funciona evidentemente como nosotros no tomamos un no como respuesta allá fui con un avión y fui y me instale mostrame a ver qué y decimos bueno no va a poder me buscaba uy es que la menina que lindo no sé qué el peto por arriba el peto por arriba no sé qué va todo el mundo toma no es acá que debemos estar no es acá y así recorrimos algunos restaurantes y digo no no es acá no es acá claro la persona no entendía donde es y era muy difícil explicarle donde entonces llevamos a un kiosco una libeleta la presentación todo bien entonces lo de Brasil hacía muy y dije pues llevamos una libeleta esas las revistas y lo acuerdo que este vendedor llamaba al sujeto y le decía me parece que el argentino se volvió loco están diciendo previstas de ahí yo le dije que esas revistas de variedad de las cosas etc y de repente qué es lo que estaba haciendo estaba entrenándome en la cultura en la tendencia en lo que se movía en todo eso salí de ahí y dije se va a ver a tal restaurante y ahí no me acuerdo Alex Atara todavía ahora es uno de los 25 mejores restaurantes del mundo en su momento no era conocido no era apenas una tendencia de Alex Atara que estaba ahí dando vueltas no tiene que ser hace 15 años y le dije yo como bueno no va a haber entrado pero estaba chiquito lindísimo etc y justo yo aquí pensé antes como sé estaba ahí a Alex Atara entonces me acuerdo abrir un sobrecito de piscencia se lo pongo en la nariz y digo bueno el famoso este speech de 30 segundos y digo bueno esto es un tema de un tema de un tema de un tema de un tema guau nos puse a acordar a los 30 segundos que eran tres veces en la nariz así no tenía más y digo guau qué bueno esto y de repente me dice bueno qué bueno dejamos una caja y ya nos empezamos a servir esta noche guau salí de ahí todo reventado bueno ya el segundo restaurante le decía bueno a veces el té que le gusta Alex Atara estamos en dos y nos sentábamos diciendo bueno terminamos el día con de los 10 que estaba la restaurante 5 adentro no tenés que nada no tenés que hay un mundo que se abre en estos momentos por eso es el mundo este de las poco experiencia por supuesto en tiempos de crisis que uno tiene que hacer juntos hacemos de precios porque no nos compra ese es el principio del final de un proyecto hacemos de precios porque otro va a ser lo mismo no hay diferenciación no hay singularidad es nada es solamente precios el consumidor empieza a buscar precios y va a buscar otro después se va a ir y vas a empezar a entrar en el final del determinado entonces en vez de bajar precios uno qué hace y diferenciarse o sea a ver qué puedo hacer qué puedo hacer de diferente bueno ahí empiezo a dar el valor agregado empiezo justamente con los vínculos y algo diferente y bueno y así voy tratando de agregar un valor al servicio o al producto para que funcione mejor y no tenga que solamente reponer a fe ¿cuál es el tercer estado de un emprendedor? ignoren las redes que tienen entre nosotros rompan las redes ignoren no le crean al mercado el mercado muchas veces está bendiciado de cosas y nosotros muchas veces los emprendedores nos metemos en atajos en cosas vemos dietas vemos cosas que otros no ven entonces ignoren las redes para hacerme por ejemplo con innovación con pensamiento para no la queja todo viene relacionado solo es estado no tener la queja o quizás positivo bueno entonces ignorar las redes ignorar las redes que han dejado ¿qué quiere decir? bueno por ejemplo me acuerdo que me dice que cuando sacamos eran todas las carpetas de fe que eran alargadas ¿no? y nosotros estuvimos juntas alargadas y nos rompimos nos dijimos 11 a la cuadrada ¿cómo es un perfume? a gente tiene que pensar que no es un té común es un té diferente con la lupa entonces hagámoslo más parecida a una caquita de perfume que a una caquita de té entonces nos metíamos en otro lucho por ahí entonces y así mil cosas por ejemplo la distribución ¿cuál es la distribución normal que haríamos? ¿un sistema formatado ¿un sistema natural? yo no sé si saben asicinciar y dijimos vamos a matar 10 años no vamos a incluir simplemente esos canales entonces fuimos de acuerdo en ese momento hace 15 años las dinotecas eran el boom y eran por supuesto no había toda la parte de urbete después se empezó y eran dos dinotecas ¿se acuerda? y empezaron a pensar ¿cuál es el momento en que me gustaría que la gente piense en nosotros? y realmente cuando están comiendo socializando en algún momento hablar igual y el vino estaba en ese lugar entonces vamos a las dinotecas y meter el producto que los vendedores conozcan sobre qué es el té y la gente cuando vaya a preguntar ah y decimos y también que un té que se ven un minuto es el té lo pongan sobre la mesa y hambre sobre la jefa sobre los ejes sobre el espíritu de los miló y el té exito a la hora del té también y funcionó funcionó también que a los 3 o 4 meses que empezamos a hacer la biblioteca vimos a la primera de la casa de unos amigos que no conocíamos a todos los que estaban y a la vez que uno le dice ah traje el boludo que encontré es un té exito que lo va a hacer una persona y el control es bueno cuando nos mirábamos así que la persona que la gente me conocía también si nos callamos la boca a ver que pasaba nos contó todo el cuento digo wow que bien después me ha dado a ver si hay que impartir pero le contaba todo el cuento que nosotros le contaba alrededor que el vendedor y el vendedor le había llegado pues la gente necesita socializar necesita contar historias y esas historias por eso es histórica y famoso de las marcas físicas es tan importante porque es lo que después se va a compartir con otras personas para socializar así que eso fue también interesante que nos pasó en eso de romper la tela romper la tela con la introducción con los espacios con diferentes cosas empezamos a volver regla de un mercado alternativo y estaba en esos términos el cuarto estado después de romper las reglas hay tantísima wow y esa es una parte más oscura todavía más es el pensamiento negativo que podría llamarlo volvamos seis minutos otra vez a esto estos son estados y hay por momentos con que parar la pelota y pensar negativamente qué pasa si no me da la testa qué pasa si te pongo un consejo qué pasa si y todo el famoso por el chorro que uno entiende pero ese pensamiento negativo o anticiparse lo le llaman es es pedir situaciones que pueden pasar pero es por un ratito si es un estado que yo diría que es el mínimo estado que se ocupe pero sí se tiene que ocupar si es más en el estado positivo el pensamiento diferenciado positivo creativo innovador el estado de romper las reglas de ese cuando y en este ventas si pero de ese cuando tenemos que estar en este estado para poder anticipar las cosas que pueden suceder y ahora se viene el quinto y el único Gustavo que se llama amorfato no, no es afomérame lo que es amorfato a ver algunos saben qué es amorfato amorfato es simplemente es agresar el estímulo lo que es el libro algo así tiene mil definiciones pero básicamente es lo que viene y viene por supuesto lo que viene y viene después de haberse lamentado las rodillas hecho nada no sé qué hecho un montón de cosas nomados las reglas etcétera pasión coraje determinación después pasa lo que tiene que pasar no podemos cambiar lo que está pasando pasa ¿si? pero lo interesante otra vez es y otra vez volvemos a estar determinado que así lo que pasa y otra vez volvemos pensamiento positivo que va a romper la fe y esto es una historia que no termina nunca ¿si? y estamos en esos casos y otra vez preparamos el colchón y otra vez avanzamos lo que viene y otra vez pensamiento positivo y creo que ese es el estado político que nos movemos en la crisis los emprendedores ¿si? por supuesto hay cosas humanitarias que uno va haciendo y construyendo a medida que también por supuesto el ser fiel a ese mismo creo que es una cosa fundamental y un emprendedor para que se hicieran cosas positivas con estos estados el ser fiel a ese mismo ¿qué quiere decir? es estar arreglado con lo que uno piensa con lo que uno hace y con lo que uno dice ¿si? son esas tres cosas que están siempre arregladas no puedo estar diciendo uy un santo hola genial no ¿si? entonces no es la parte también de estar muy poco con sí mismo lo tóxico es agilio ¿si? a veces personas situaciones tóxicas discriminadas sacadas acercaras empezar a sembrar cosas positivas para que salgan cosas positivas van a salir cosas malos mucho si van a salir ok bueno ¿qué hacemos con eso? igual es que la vez se usara y seguimos un pensamiento el amor fácil y la verdad es el destino y otra vez seguir con santo pero fundamentalmente es la siembra de Narva que si lo se puede traer creo que es la construcción de músculos la construcción a largo plazo todo esto te decíamos justamente de toda la parte de estar alineado con lo que está pasando, estar siempre alerta, pero también muy compenetrado con uno muy consejo. Todos tenemos cosas para ofrecer a la sociedad, todos tenemos dones. Si alguno ficou en cierto también el perito, si alguno todavía no lo destruyó, o no lo destruyó, o no lo destruyó, o no lo destruyó. Pero no todos podemos ser un género, todos podemos hacer para las perezas, o todos podemos darnos ejemplos. Todos somos los que somos. Y agradecemos eso también. Yo creo que eso es lo fundamental, estar bien consigo mismos para poder dar. Dar, dar y dar. Y por supuesto le dicen dar, estar recibido, agradecer y seguir dando. Creo que eso es un poco donde termino. Acuérdense de los incultados, esa determinación, ese foco. Después ese pensar diferente, ese aceptar las perezas. Ese también anticipar y finalmente abrazar. Y otra vez foco y así sucesivamente. Hay una canción ahí de George Carson que dice algo así. Sunrise doesn't last all morning. Es el amanecer que duran toda la mañana. No sé si eso sintetiza todo. Es difícil, es difícil, es difícil pasa, nosotros queramos. Pero entonces, ¿cómo queramos? Y eso es lo fundamental, hay que preservarse y hacer. Y otra vez repito, esto del viento, el viento se levanta, caos, platanes que van a llegar. Y algunos de nosotros vamos a usar el punto, otros vamos a cumplir poniendo el viento. ¿Está bien o está mal? Ninguna de las dos está bien o está mal. Son diferentes. Lo único que tiene que preguntar es vos, ¿cuál es que quieres hacer? Nada más. Gracias. Aplausos. Muy bien. El último tiempo para la prebúrica, iba a haber una, mientras la promotora va pasando las zapatas por la platea. Les van a hacer llegar letra clara, mil y tres. Sus reducciones tienen tiempo todavía, porque yo no vamos a contestar un par de cuestiones que me parecieron importantísimas de la charla. Y después las hago grandero directamente a Guisarón. Con letra grande y clara, por favor. Porque si no los mentes no van a... Voy con la primera. Gracias. Te quiero dar, nosotros vamos a darte las gracias. ¿Me entendieron? Muy bien. Hablabas al principio del... Buen día, no hay adentro ahí, estamos por ahí dando vueltas. Muy bien. Y estar acá hoy con más de 500 personas, que son 600, la verdad que nos emociona. Desde el banco y el área que tengo a cargo es el área de responsabilidad social. Desde hace un tiempo decidimos ejes de inversión social, pilares estratégicos a los cuales destinamos todo nuestro esfuerzo en materia de lo que tiene que ver con la contribución social del banco. Y uno de esos pilares justamente es el pilar del emprendedorismo. Es un pilar que va muy en línea con el negocio, por eso este programa lo hacemos junto con el equipo de Diego. Y tiene como objetivo acompañar a los emprendedores, a los pequeños profesionales, a los empresarios, en su camino de crecimiento y desarrollo. Estamos convencidos que como entidad bancaria tenemos la obligación de generar un aporte a la comunidad en este tema en materia de emprendedorismo. Y por eso pensamos que va bien emprender, que seguramente muchos de los que están acá ya participaron de alguno de los otros eventos y saben que el espíritu del programa es brindar herramientas que acompañen a los emprendedores en su camino de crecimiento. La verdad que bueno, este es el evento número 17, comenzamos como dijimos en agosto del año pasado. Más de 2.000 personas, empresarios, emprendedores, profesionales, ya asistieron a nuestros eventos. Y que hoy tengamos esta convocatoria nos demuestra que estábamos en lo cierto cuando pensamos llevar a cabo este programa. Así que la verdad estamos muy contentos. De cara al año que viene nos encantaría poder llegar al interior del país, seguir llevando el programa que va a bien emprender a otras plazas, donde también sabemos que hay necesidad de emprendedores. Así que la verdad que no tengo muchas más palabras más que agradecimiento y compartir con ustedes este día. La verdad que me orgullo mucho de todo el equipo y espero que nos sigan acompañando en los próximos eventos. Entonces, doy fe que hasta el día de los bancarios, ayer me estaban pasando fotos de cómo estaba quedando el escenario, todos los detalles sobre que hoy tempranito arrancamos todos sobre todo esos que en la cera de la mañana están acá. Y también algo, está como una anécdota. Les llegan notificaciones vía WhatsApp, redes sociales, de conocidos y conocidas que sacaban la invitación por Tinkerino, por otra vez. Dice, Vario, vas a conducir el evento, se enteraban a través de la comunicación del equipo de Comarfin que realmente llegó y aquí está la prueba de los hechos. Diego, hablando del segmento de emprendedores que va a bien emprender, es una de las herramientas que ustedes ponen a disposición de los clientes y los clientes del banco, pero hay mucho más dentro de la cartera de producto laboral. Sí, así es. Vario, hola a todos, buenos días. Sí, como contaba Laura, el programa de la Cámara de Emprendedores es un programa abierto para clientes y no clientes del banco. Sí, este es el único programa. Hoy, este, lanzamos el 2019 de noviembre, la Semana de Emprendedores con MAFI, por lo cual nos invitamos a todos y a la comunidad en general, a seguirnos en las redes sociales y a mandarnos un email con un video contándonos quiénes son, cuál es su emprendimiento, qué cosas hacen día a día para que les vaya bien. Nosotros vamos a seleccionar a cuatro ganadores, que van a hacer un video profesional y vamos a ayudarlos a compartir ese video en redes sociales, en redes sociales del banco para que les hagan. ¿Contarme? Gracias. Sí, buena pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, después lo voy a recordar, suben un video, cuentan qué están haciendo con sus emprendimientos, y lo que quieren lograr, después lo va a analizar el equipo del banco, los cuatro más inspiracionales, más cautivos. Vieron lo que decía recién Casalotti, el tema de Storytelling, que está muy de voz de escuchar en la charla, es el contar historias. Cuéntenlas desde el corazón, cuéntenos lo que realmente pasa con los escollos, con los problemas que tuvieron para sus emprendimientos, porque eso llega porque cuenta la verdad, nadie puede imitar lo que ustedes tienen como verdad propia, por más que quieran copiarlo, ustedes son únicos. Y contame, a la vez veo, tenemos otros intereses, sobre todo aquellos que vienen a estos eventos, yo tengo un producto y lo voy a decir en los pasillos, tengo algo para ofrecer a quienes están a través del banco, ¿Puedo usarlo como un canal para difundir o para poder hacer que mi emprendimiento llegue a un aso objetivo de que se conozca y después de ahorrar los ofrecer con el servicio? Sí, acá hay que declarar dos puntos. Uno es, todos los emprendedores pueden mandarnos un email a negocios.fines.com.ar y poder promocionar sus productos en nuestra página web. Nosotros personalmente responderemos cada uno de los emails que nos manden, para que puedan servir sus productos en nuestra página. Por otro lado, el Banco tiene el programa de la Semana Emprendedora. Este programa crea un montón de beneficios para clientes y los clientes. ¿Cuántos de acá no son clientes del banco? Muchos. Evidentemente es un programa abierto para clientes y no clientes. Bueno, para eso no les droga. Viste que a veces estas cosas es solo el pitch y decir, si abrimos las puertas a los que no son clientes y después ves uno solo. Fijate que no te digo la mitad, pero ahí tenés un público para seguramente focalizar la cartera y que crezca, ¿no? Exactamente, sí. Siempre el espíritu de este programa fue hacer una colaboración a la comunidad emprendedora, para ayudar a clientes y no clientes. Para que puedan... ... herramientas que son buenísimas, Wordpress, Tiendalube, Wix, que muchas ya están incluso integradas a medios de pago. Con lo cual no tienen que preocuparse, uy, tengo que integrar un mercado de pago, ¿cómo voy para cobrar? Entonces, me parece que esto les va a hacer muchísimo y que va a cortar mucho el camino, cosa que yo no sabía en su momento cuando empecé, pero bueno, ojalá que les sirva a ustedes. Y ahora, un poco contarles el camino que hace el usuario online, ¿verdad? El usuario nos busca en las redes sociales, busca en Google, por ahí nos ve en una tienda, después entra en nuestra tienda online y tiene una experiencia que lo lleva uno a comprar, ¿está bien? Si nos compra, el producto lo lleva a su casa y tiene una experiencia o venta. Este camino que hace el usuario yo lo he dividido en tres pasos. El primero sería todo lo que hace antes de la compra, el segundo durante la compra y el tercero después de la compra. Todo lo que hace antes de la compra lo vamos a llamar, y e-commerce se llama, todo lo que es adquisición de usuario, ¿está bien? Durante la compra todo lo que es activación del usuario y después de la compra cómo retengo a mis usuarios, la retención de los usuarios. Me imagino que habrán escuchado hablar en algún momento del famoso embudo o funnel de cómo se caen las ventas. Esto ocurre no solo online, pasa que online lo podemos pedir mucho más, incluso en un local. La cantidad de gente que me entra, una mira un perchero, otras, no sé, me entran cinco personas, dos miran un perchero, una se lo prueban, perdón, tres miran un perchero, dos se lo prueban, una compra. Eso sería como el famoso embudo que también ocurre online, ¿verdad? Entonces, acá les puse un poco los pasos de este embudo online. La gente nos descubre. ¿Cómo nos descubre? Llega a nuestro sitio principal, en general en la home, ¿está bien? Nos descubre porque llega, porque le un anuncio nuestro, o no sé, vino a comprar nuestro local, y se llevó una bolsa que dice mi sitio, lo vio una amiga, entró, nos descubre, llega a la home. Después, si le interesa, visita algún producto, puede ser, depende de lo que venda, bueno, entre y ve la página puntual del producto. Analice el precio, los medios de envío. Si lo está considerando, si está considerando, ah bueno, puede ser que esta solución sea para mí, puede ser que esto a mí me funcione, entre y se registra, porque obviamente para hacer cualquier compra online no se tiene que registrar. Si tiene intención de compra, lo agrega a su carrito, lo evalúa en el check-out, donde termina diciendo, ok, me van a cobrar lo que realmente me dijeron que me iban a cobrar, el envío me va a salir tanto, y las formas de pago son sencillas. Y finalmente, si llega a la página de felicitaciones porque compro, fue porque compro. Ahí a la derecha ven los tres distintos pasos que separamos anteriormente, adquisiciones hasta la generación de usuario, activaciones hasta la compra, y retenciones cuando luego lo que los usuarios que compraron una vez vuelvan a comprar. Ya con el ejemplo del funnel, ¿no? De 100 personas que llegan a mi sitio, una va a terminar comprando. Y suena muy poco, pero les juro que es la conversión en general de cualquier sitio online. Así es. Y la idea es que hoy ustedes, perdón, y como les dije antes, si tienen un local físico, les propongo que caminan el ejercicio un día, decir, bueno, voy a contar hoy cuánta gente entró a mi local, voy a contar cuánta gente de esas me dio un parcherio, cuántas de esas se terminó probando, y cuántas de esas terminó comprando. Les aseguro que van a llegar a algo muy parecido a esto. Entonces, el 1% de la gente que llega a mi sitio, compra. La idea es que podamos ver algunas herramientas para que ustedes puedan tratar de maximizar la conversión de un estadio al otro o minimizar la caída de gente. ¿Está bien? Empecemos con adquisición. Adquisición significa llevar visitas relevantes a mi sitio y convertirlas en usuarios. Acá lo importante es la palabra relevante, porque yo puedo tener un sitio con muchas visitas, pero si la mayoría entra y se va, es porque evidentemente mi promesa de valor hacia el usuario en el anuncio o donde sea que yo le conté qué es lo que iba a haber haciendo clic acá, no coincidía con la realidad. ¿Está bien? Y ese usuario no solo se va a ir, sino que menos aún se va a generar un usuario, ¿no? Con todo el trabajo que a uno le da, poner un nombre apellido, bueno, ¿está? ¿Y por qué es importante, más allá de que el tráfico sea relevante, por qué es importante el tráfico en sí? Yo creo que hoy, cuando uno crea su sitio online, tiene un estadio vacío. Y perdón para los de River, que es el ejemplo de Boca. Pero bueno, me imagino de Boca y si no me va a matar. Yo creo que hoy, cuando usted crea su sitio online, tiene un estadio vacío. Y lo que ustedes quieren es un estadio lleno, ¿verdad? Porque esta es la diferencia entre... A ver, les hago una pregunta. ¿Qué prefieren tener? ¿Un local en una calle cerrada, donde cerrada el tráfico de gente caminando, o un local en unicentro? Unicentro. Unicentro. ¿Por qué? Porque tiene el tráfico. Y esto parece una obviedad. Pero mucha de la gente que se crea un sitio online dice, ah, creen sitio listo, me siento y me van a ayudar las ventas. La gente va a venir porque va a venir. Y no, la gente no va a venir porque va a venir. Va unicentro la gente porque elicentro invierte un montón en hacer que la gente vaya. ¿Está bien? Por eso en elicentro se paga elicentro y se paga, ¿no? Pero bueno, me parecía algo que parece una obviedad, pero muchas veces el e-commerce no lo es. Entonces, veamos un poco qué tipo de tráfico uno puede recibir en su sitio. Tenemos distintos. Y la idea es que ustedes hoy acá aprendan a distinguirlos para poder medirlos y para poder ver cuál puedo accionar yo y qué cosa puedo hacer para aumentar ese tipo de tráfico. Tenemos el tráfico directo. El tráfico directo es la gente que va a la URL y tipea directamente mi sitio. ¿Está bien? Después tengo el tráfico orgánico. Gente que entra a Google y busca comprar ropa online y le aparece renova tu vestidor y no es un anuncio que yo haya pagado. ¿Está bien? Entonces, orgánicamente la gente cliquea porque busco un buscador y el buscador entiende que yo soy relevante. Entonces, me cliquea. ¿Está bien? Después tengo el tráfico referido, que es todo el tráfico que me derivan otros sitios hacia mi sitio. Si sale una nota en olalá o si ahora, por ejemplo, con esto que les propuse a Banco Comafi, y ustedes le mandan un video y le mandan un link a su sitio, eso es tráfico referido, por ejemplo. Pago es el tráfico, obviamente, que con anuncio yo pago y hago, se va a atender a mi sitio. Ya sean buscadores, redes sociales, redes de display y demás. Importante medir dónde está viniendo mi tráfico y cómo hacerlo. Acá yo les puse un ejemplo, es un poco técnico, pero les quiero compartir una herramienta. Cada link que ustedes tengan, por ejemplo, yo hago un anuncio, le pongo un link a ese anuncio para que cuando la gente cliquee, llegue a mi sitio. Ese link debería tener un UTM, que es un Universal Tracking, que es una sigla que está en inglés, Universal Tracking Measure, creo que es, donde a mí después, en mi Analytics, ¿qué pasó? Ahí está, volvió. Cuando después a mí, en mi Analytics, me va a decir, es una herramienta que también les recomiendo que integren a su sitio, es totalmente gratuita, se llama Google Analytics, donde ustedes van a poder ver de dónde viene su tráfico, cuánta gente entra al sitio todos los días, hasta en qué parte se cae la gente del funnel que vimos antes. Entonces, les invito a que crean estas UTMs para todos sus anuncios. Acá tienen una herramienta que es bastante fácil, donde ustedes entran y les preguntan el website, el source de la campaña, ustedes ponen por Google, el nombre de la campaña, por ejemplo, clics, entonces yo pagué en Google por clics, y abajo me va generando todo el link. Entonces, yo sé que en ese anuncio les voy a poner este link ahí abajo, que me ayudó esta herramienta a armar, porque después en mi Analytics, que se ve algo así, yo voy a poder ver, ok, Facebook, no sé si ya veis que ahí en Facebook, por ejemplo, aparece dos veces. Porque yo tengo Facebook para un target, que es para que vendedoras conozcan renovar tu estudio, entonces esos son un tipo de anuncios, que como yo en la UTM le puse algo distinto, yo diferencio que toda esa gente llegó porque cliquieron anuncios que tenían que ver con gente que yo invitaba a vender al sitio. Y por otro lado, veo arriba de otros Facebook con otro término, porque yo sé que esos vienen de anuncios que tienen que ver con gente que yo invité a comprar. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque, más allá de esta diferenciación dentro del mismo medio, ustedes pueden decir, bueno, tal me vino por Google Pago, tal me vino por Google Orgánico, y es algo que también parece obvio, pero no todos lo saben y es más importante. Ok. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer en cada una de las cosas para tratar de aumentar la conversión o generar más tráfico de ese medio. Directo tiene que ver 100% con el reconocimiento de marca. Recuerden que directo era que la gente metipea directo en el buscador. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para crecer en directo? Marketing offline, generando recordación de marca. Obviamente, es algo que es bastante costoso, y más estamos hablando de online, pero creo que existen herramientas que son, que tienen, o que les invito a pensar, innovadoras, más como de marketing que de guía. Yo les puedo dar un ejemplo de una idea que una de las chicas se entrenaba, que estuvo buenísima. Nosotros sabíamos que nuestro target estaba mucho de esas mujeres, y mucho en partidos de fútbol, de esos que se puedan ahora, a través de mujeres. Entonces dijimos, obviamente, que hicimos hacer marketing offline ahí, averiguamos para poner carteles, y qué sé yo, y nos cobraban carísimo. Ni te digo de poner unas promotoras de partidos, nada, no podíamos hacer nada porque era carísimo. Y dijimos, ¿qué pasa si yo asumo el costo de hacerles las camisetas a las chicas que juegan al fútbol? Les pongo mi marca, y tengo miles de carteles cambiando en el lugar que yo quiero. Branding. Entonces, así lo hicimos. Y la verdad que... que mismo la gente de los Tornuza nos acercó. La verdad te felicito porque te metiste por la tangente. Y creo que esas son las cosas que les invito a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer marketing offline de manera generativa? ¿Está bien? El costo fue mucho menor, y lo de lo mismo. Generar recordación de marca con el marketing offline. Las redes sociales son para generar contenido relevante para la gente. Es decir, bueno, cito el ejemplo del Comafi. El Comafi me interesa que gente como ustedes se acerque a ellos. Fíjense cómo están haciendo este evento para usuarios de banco como para no usuarios que están generando contenido relevante para el segmento. Y eso creo que en redes sociales es lo que ustedes deben estar generando. No solo el comprar esto o tal descuento en medio gratis. Esas son herramientas como para empujar a la gente a comprar. Pero yo les invito a que piensen desde las redes sociales cómo generar contenido relevante para que la gente nos sienta como un aliado en lo que ellas necesitan. Justamente yo sé que es lo que estoy vendiendo. ¿Se entiende? Después prensa también. Si logro que alguien me haga una nota, me mencionen en una radio o en un diario importante, genera mucha confianza eso para el usuario. Y probablemente eso también es recordación de marca. Entonces van a venir y van a tipear. Y después influencers que recomienden espontáneamente. Y acá lo puse este comillas porque ya está medio... Ya no es más tan espontáneo, pero bueno, si lo logran hacer también está buenísimo en generar recordación de marca. Y recomendación de alguien es relevante para la audiencia que está escuchando. Vayamos al orgánico. El orgánico, lo recuerdo que era cuando alguien publicaba en Google, ni, no sé, vender ropa online y figuraba, renovaba tu vestidor sin parar. Eso depende mucho de cómo Google indexe mi sitio, ¿no? Es bastante técnico esta parte. Se le llama SEO, que es el Search Engine Optimization. Y lo que tengo que lograr hacer es, les tiro dos ejemplos, y si a alguien igual le interesa explorar más sobre esto, les recomiendo que me leen. Y me sugen porque hay muchas herramientas de cómo mejorar el SEO. Pero, por ejemplo, ¿vieron la descripción que yo pongo de mi sitio cuando me aparece un bonito arriba, el Fabicon, y al lado aparece una frasecita? Yo por ahí sí pienso, no sé, fashion de moda, compre venta de ropa. Eso Google lo indexa un montón. Entonces, para Google es muy importante la descripción que yo ponga de mi sitio. Por ejemplo. Entonces, si yo quiero pensar en un nombre súper extravagante, por ahí queda lindo, pero en el fondo nos está ayudando a que más gente encuentre mi sitio. ¿Se entiende? Entonces, eso se lo recomiendo. Y después, si tienen la oportunidad de hacer un blog para lo mismo, para generar contenido de redes sociales, también. Que Google indexa mucho todo lo que es texto. Y si hablan mucho de lo que ustedes, no sé, si venden ropa como nosotros, hablar todo el tiempo. Y si saben que ropa es la palabra que más la gente busca, mencionen mi ropa en ese blog 200.000 veces. Incluso hay gente que hace trucos donde pone una foto y por detrás, que no se ve, y de ropa 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 ropa. Pero digo, eso es un extremo, ¿no? Pero digo, la importancia de usar las palabras adecuadas, más allá de que ustedes parezcan, que suena mejor, porque son muy carteras, elija las palabras adecuadas para que su sitio lo indexe bien en Google. Referidos. Sitios que queden a mi sitio. Bueno, acá, obviamente, prensa ya hablamos. Yo creo que la prensa paga. Bueno, ya pasa a ser un anuncio, ¿no? Pero por ahí muchos que están acá no pueden costear una agencia de prensa. Pero yo creo que si se mueven como emprendedores contando lo que hacen, es innovador lo que hacen. Hay mucha gente que está dispuesta a sacarlos en medio que sean relevantes de ustedes. Y alianzas. Alianzas y alianzas. Esto me parece súper importante. Que otra emprendedora u otro emprendedor que hace algo complementario, lo mío, que tenemos en el mismo segmento, hagamos una promoción cruzada donde él no nos va a hacer datos y yo la no, por ejemplo. Esas son estrategias para generar tráfico referido, que es bajo costo y me parece importante. Incluso para caracterizar su base y su base. Bueno, y pago. Para hacer bien el pago, yo creo que lo importante es conocer a nuestro consumidor, tener presupuesto y tener nuestra crédito. Exacto. Tenemos distintos medios pagos. Perdón por todo el choclo escrito, pero les quería poner mucha información. Tenemos AdWords, que es todo lo que es Google, Google cuando me tira una palabra, Google vestidos, entonces es todo lo que me tira Google. Acá, lo que les invito a pensar para que mi sitio aparezca, es pensar fuera de lo típico que busca la gente. Es decir, si yo tengo un momento en ropa, que sería lo obvio que yo debería estar pagando con esa palabra, obviamente todo el mundo va a estar pagando con ropa y va a ser una palabra súper cara. Entonces, lo que yo les invito es a pensar con mi consumidora. Ok, y aparte de comprarse ropa online, ¿qué otra cosa hace? ¿Qué otra cosa leer? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta leer un blog de moda? ¿Le gusta orar? Tratar de buscar otras palabras que también mi usuario estaría buscando, más allá de puntualmente lo obvio, ¿no? Entonces, les invito a pensar eso. Display son todos los anuncios que figuran en la red de Google. Cuando alguien está leyendo un blog, aparece mi marca ahí en display. Eso también es importante entender qué está leyendo mi usuario, porque yo le tengo que decir a Google, ok, mostrar mi anuncio solo cuando la gente esté leyendo algo que tenga que ver con... Depende de lo que ustedes vengan, ¿está bien? Entonces, tengo que conocer a Google donde estamos hoy. Facebook e Instagram, hay que entender mucho el contexto. Yo creo que acá, lo importante es entender que la gente cuando está en Facebook e Instagram, quiere ver las fotos de sus amigos, quiere ver las fotos de sus clientes. No les interesa ver un anuncio de un nuevo advertidor, bien, ok, disculpa, ¿no? Pero la verdad que no les interesa en ese momento, en ese lugar, ver un anuncio de una marca. Entonces, creo que lo que mejor pueden hacer es hacerlo de la manera más orgánica posible. Es decir, por ahí funcionan mucho mejor las stories pagas, las stories de Instagram, donde sin tanta producción uno se filma solo, caminando, contando un poco de remato de fior, porque la gente lo pasó y pensaba que era una amiga de ella, y no se dio cuenta hasta que llegó y vio arriba a la izquierda que era un anuncio. Entonces, eso pasa mucho más dentro de lo orgánico que está pasando ya dentro de su red, y que es el fin para el cual la persona llegó ahí, ¿no? Quería ver las cosas, sería, digamos, tener un tiempo libre. Segmentar mucho las audiencias por intereses, no solo poder mostrarle un anuncio a las mujeres de tal edad, sino mostrar los anuncios a tal edad que les guste también esto, que les guste también y todo otro. Hace que la audiencia sea más relevante. No pierda plata generando clics en gente que de fondo no me va a terminar comprando. Herramientas de LukaLikes sirven mucho, son herramientas donde yo uso una base de datos, que le digo a Facebook, mostrame, mostrame este anuncio a gente parecida a esta otra gente. Puedo sacar, no sé, una base de datos de toda la gente que más me compra en mi sitio, y lo pongo dentro de Facebook y le digo, de toda esta gente, trata de buscarme gente lo más parecida posible. Les juro que Facebook sabe, porque sabe todo, que si tal persona le pone likes a tal cosa, le va a mostrar a su amiga que también hace el mismo comportamiento, ¿se entiende? Después, creatividades espontáneas, ya hablamos, distintos placements, dejen que Facebook mismo optimice, si la columna derecha, dejen que Facebook optimice, eso se van a utilizar para lo que más les va a funcionar a ustedes. Y mobile, el sitio debe ser responsive, porque hoy el 60% casi de visitas vienen desde mobile, ya la gente está muy poco tiempo en el web. Bueno, YouTube es importante para captar con el contenido de videos, y después impactar con alguna otra campaña. E influencers encontrar perfiles que realmente podrían consumir mi marca. Espontaneidad. Esto digo, que alguien me recomiende, pero que es alguien que me recomienda, la gente se crea que está usando mi marca, porque si no es... Me dé la performa. Todo el mundo se acuerda el cloud y lo ignoran mucho peor a que si yo se lo puedo hacer. Siempre eso de coste, yo siempre me ingreso. Importante es medir cómo está performando cada campaña. El retorno de la inversión, el ROI de cada campaña, son mis ingresos sobre los costos. Acá les puse un ejemplo. Si yo invierto 100 pesos en un anuncio y veo que ese anuncio, porque lo puedo ver, lo veo en Analytics, lo veo en un peso que lo han entrado. ¿Cuánto retorno me trajo? ¿Me trajo 200 pesos? Entonces, 200 sobre 100, eso tiene un retorno de 2. Y yo sé que cada 1 peso que pongo en esa campaña, hay 2 que me vuelven. Pero es importante medir esto con todas las campañas, porque probablemente haya alguna otra donde estoy poniendo 100 y no me está volviendo nada. Exacto. Acá tiene alguna otra herramienta que llama Google Friends, también para ver esto que les comenté de las palabras. Por ejemplo, yo acá puse vestidos de fiesta, pero veo que otros temas también son muy buscados. Por ejemplo, alta costura, también es algo que yo por ahí no hubiera pensado en Google nunca pagar esa palabra, pero veo que la gente lo está buscando. Túnica, sandalias, Verónica Fargo, vestido de fiesta. Entonces, ahí yo puedo pensar, ok, en medio de compro la palabra, estoy diferente. Todo el mundo está budeando por esa palabra. Es que ahí sí me pongo Verónica Fargo, por ejemplo. Bueno, acá les dejo el... Trens. Pero si lo mulean es Google Trends. Trens. Y cómo elegir Influencer, otra herramienta que les quería dejar, porque bueno, hoy en día, para muchos nos guiamos por ahí quiero contatar a Tal Influencer, porque me parece que la gente la ama. Influencer, marketing, Google, Google, Google. Acá les dejo ese ejemplo, ¿no? de Kim Kardashian, no sé quién sabe cómo es, y Kelly Jenner. Y creo que lo importante es una herramienta que se llama Influencer Marketing Hub, Instagram, Money Calculator, donde te ayuda a ver el engagement que tiene la persona. Entonces, si yo tengo que elegir hoy en día a cuál de los dos contratar para que hable de mi marca, primero tengo que pensar, obviamente, si esa persona consumiría mi producto, es interesante que yo comente suave sobre mí, ¿eh? Y es realista. Y después, obviamente, miraría el engagement, ¿no? Si ven, tiene mucho más engagement que el de Kim Kardashian. Así lo puedes buscar con cualquier usuario. Y luego, hasta ahí fuimos a adquirir usuarios, es decir, llevar tráfico relevante y la otra vez que se convientan. Durante la compra, esos usuarios que logré, los debo transformar en compradores. Para esto, el usuario, obviamente, va a comprar si le transmitimos confianza. Entonces, acá les dejo algunas de las estrategias que yo sirvía para generar confianza. Tiene que hablar propuesta de valor clara. Muchas veces la gente llega al sitio y no entiende ni qué es lo que hacemos. Entonces, tiene que estar bien claro. Tengo que elegir qué propuesta de valor tiene. Yo, por ahí, puedo ser el más barato. O sea, mi marca avance, yo voy a ser el que mejor servicio al cliente tenga. El que llega más rápido. Ok, lo tengo que comunicar bien. Esa va a ser mi propuesta de valor y tengo que poder cumplirla, ¿no? Precios visibles sin sorpresas. No sé quién odia tanto como yo cuando quiero comprar un pasaje y estoy contenta de encontrar el mejor precio. Pues llego, ah, servicio. No. Entonces, eso realmente, creo que a la gente le ha dado. No solo no va a comprar en ese momento, sino que no va a volver a comprar. Por más que después con servicio yo tenga que ser más barato, no va a volver porque no se va a sentir inmaneado. Mostrar beneficios. Si tengo cambios, si tengo envíos express, los tengo que llevar para adelante. En ese momento es el momento que yo tengo que convencer a la gente que compre. ¿Está bien? Medios de pago y promociones. El 88% de las compras se pagan con tarjeta de crédito y efectivo, más o menos entre un 10 y un 15%. Esto es, bueno, Banel, Cora, Papas y todo eso. Tienen que ofrecer variedad de medios de pago y comunicar las cuotas que tienen. Yo sé que está difícil, pero el 75% de la gente elige par de botas que hay. Medios de envío claros. Yo sé que hay medios de envío que son para el costoso, pero tratar de aplicar las barreras de precio que hay. El e-commerce todavía tiene esa barrera. Hoy en día hay otras opciones en el mercado más de envío por Moto Express que creo que las pueden utilizar y son más baratas. Y recomendaciones de productos relevantes. Entonces, si yo estoy mirando una remera que me recomiende un jean y unos zapatos para terminar mi compra. Es importante la usabilidad del flow del check-out. El sistema está todo simple, claro, con pocos clics. La gente, si no se marea y se termina yendo. No la voy a compartir el comprador. Y atención al cliente. Si yo la primera vez me estoy comprando, quiero saber que si yo tengo algún problema, ahí va a haber alguien para mí. Entonces, si yo tengo un chat, tiene que estar recibida en ese momento. Decirle, ¿tenés cualquier problema? Llamame acá. La gente tiene que sentir contenta. Importante ver dónde se cae la gente en el flow. Porque si yo veo que, eso también lo veo en Analytics, que la mayoría de la gente llega al medio de envío y lo termina encontrando. Bueno, se puede hacer una lista para hacerle el retarget con un anuncio, donde lo trate de convencer o decirle cuáles son los beneficios de los medios de envío que yo tengo. Por ejemplo. Lo importante, si no lo sabemos, no lo vamos a poder hacer. Y por último, la retención, que es generar el hábito de los compradores para que vuelvan a comprar. Y obviamente que todo va a depender de la buena experiencia. Buena para la mala experiencia que haya tenido en la primera instancia. Y creo que es importante parar esto con atención con cuenta. No solo para resolver el problema, sino entender cuál fue el problema. Porque si no sabemos cuál fue el problema, después no sabemos qué tenemos que mejorar. Después hacerle un cross-selling, lo que llamamos una venta cruzada. Si yo sé que hay que comprar un vestido, te mando un email y te digo estos zapatos te van a quedar perfectos con el vestido que te acabas de comprar. Acá en email marketing es muy importante segmentar estas audiencias. Entonces, yo puedo decir, toda la gente que me compró un vestido la semana pasada, le voy a mandar este email de zapatos. El que compró es un abrigo, le voy a mandar otra cosa. Y acá en email marketing, podríamos hablar ahora de email marketing, pero lo importante es que tengan en cuenta estas métricas de open rate, click rate y conversión. El open rate, si la gente abra, mi email depende mucho del subject que yo le ponga, que es lo más atractivo y lo más llamativo posible. El click es la relevancia del contenido. Porque si yo le digo algo que le llamó la atención a abrir, que después no era relevante para ella, o yo le digo estos zapatos van a combinar bien cuando la convierte. Y la conversión es difícil hacer, y recarga que es lo que hablamos antes. Ahora, un poco para cerrar todo el río, y un poco para contarles de la nueva producción, nosotros somos un marketplace. Marketplace es un sitio que se dedica 100% a generar el tráfico para los vendedores de su lugar. Entonces, es un espacio virtual y es propiedad de otro, en el cual distintos vendedores ponen a la venta sus productos. Es como si fuera un shopping virtual. ¿Y qué nos hace a nosotros, o sea, si vos como marca te creas un vestidor o un showroom, que es la nueva categoría que tenemos, dentro de Renovato Estidor, me acorta el camino a mí. Me acorta adquisición y activación. Lo tengo en el mismo lugar. Y esto, yo le propongo que abran un poco la mente con mucha gente diciendo, que me cobran un tal persona de comisión. Ah, pero si vos sabés todo el trabajo que vos tuvieras llevado, llevar el tráfico, tener un flow espectacular, que la gente termine comprando, y después vos lo adquiriste, es un usuario tuyo, de tu marca, que después vos tenés que retenerlo. Pero todos los dos primeros pasos, se los simplificó un martes. Nosotros en Renovato Estidor, acabamos de lanzar una categoría que se llama showrooms, que es exclusiva pensada para diseñadoras independientes de ropa de mujeres, accesorios, belleza y niños, donde indicamos a diseñadoras o dueñas de algún showroom multimarca, que quieran potenciar sus ventas a través de nosotros. Tenemos una comunidad de 600 mil usuarios, con más de 2 millones de visitas, que están solo buscando moda. Y nosotros nos ocupamos de que el tráfico sea relevante. Nosotros nos ocupamos de, incluso, potenciar sus marcas a través de nuestras redes sociales. Por eso los invito a potenciarse en marketplaces. Dependiendo de lo que vendan, por ahí les puede convencer un marketplace u otro. Obviamente yo les hablo de Renovato Estidor, que es un vertical de moda de mujer y de niños. Y, por último, para contarles por qué hago palacarme en un marketplaces y las grandes diferencias entre tener un local, tener mi web personal y estar en un marketplaces en distintos aspectos. El alcance de un local es delimitado porque solo puede llegar quienes viven cerca de mi casa. O sea, solo puede llegar a la gente que vive alrededor y tiene tiempo de acercarse. Una web es medio bajo, incluso si solo pienso en, yo vendo por Facebook. Porque en Facebook, todos los posteos que yo hago orgánicamente, se los muestra solo al 6% de la gente que sigue. Y muy poco. O sea, si ustedes no pagan un anuncio en Facebook, solo el 6% de la gente que ustedes lo sigue. O sea, tengo muchos followers. Y solo el 6% va a dar lo que ustedes posteen. ¿Está bien? Y, por otro lado, el alcance de un marketplaces comercial, porque es el 24% y, aparte, el marketplaces se paga de la llamada de los visitantes. La logística de pagos en un local que es tenioso, tienen traslado de mercadería, bueno, tienen que generar sus fondos a web con tarjeta y demás. En una web es poco conveniente, porque tienen que ustedes que están negociando con un correo argentino, con un local, los costos son caros como yo, en un marketplace y nosotros negociamos con los costos por todos los envíos que tenemos. Entonces, ya le ponemos a disposición de la vendedora enviarnos lo que acá, después le tejita una tarjeta terminada en el video, vos sos un pati y debe ser que tu marca crezca. Y los últimos dos puntos son servicios al cliente, en un local es uno a uno, cuanta más gente tengo, más gente voy a poder atender. En una web es informal y muchas veces dicen, uy, cuando estás en el mail, uy, lo haces bastante informal. En un marketplace lo tenés estandarizado por el canal, tenés las preguntas para los costos acá, podés hacer el seguimiento y demás. Y por último, el costo de setup, abrir un local que sale muy caro. Un web medio alto, se tienen que investigar, que meterse, no es difícil, pero lo pueden hacer, y no marcas veces en un blog. Nosotros tenemos historias de, vendedoras que tenían... Cecilia Membrados. ...y vendían el terreno a todos los tíos y lo cerraron, porque vendían más a través de nuestro sitio. Y la verdad es que se hacen las historias que a mí me pone contenta, porque... tendría la línea de colegando como afi, ayudadas a... a todos los emprendedores a que... a que creen una marca y que esa marca sea grande. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 A través del lenguaje y lo que nosotros nos decimos, creamos realidades y generamos contextos. Entonces, cuando empezamos a identificar lo que nosotros nos estamos diciendo y lo que le decimos a los demás, es cuando empezamos a encontrar las creencias limitadoras, los vicios o las declaraciones que a lo mejor nos están coartando. Desafiándolas es a donde realmente podemos encontrar nuevas posibilidades de acción. Entonces, ontológico es una palabra que viene de onto, en griego se explica ente, en la rama de la metapísica que estudia el ser. Emprendiendo con responsabilidad. Yo siempre empiezo esta charla con una metáfora de la siembra, porque realmente le veo paralelismo con el emprendedorismo. Cuando nosotros vamos a sembrar, ¿qué es lo que hacemos primero? Estudiamos la semilla, elegimos la semilla, estudiamos cómo tiene que ser el entorno de esa semilla para que eche sus raíces y pueda crecer, que pueda crecer sana y fuerte. En el emprendedorismo pasa lo mismo. Tenemos que ponerle dedicación, responsabilidad, compromiso, perseverancia. Tenemos que desarrollar la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Para que logremos tener un árbol frondoso, con raíces bien profundas que lo apuntaren, que el día de mañana nos pueda dar sombra en verano, que nos pueda dar leña en invierno, incluso para construir lo que querramos, que nos dé frutos, flores, un rico aroma, que nos brinde compañía. Lo tenemos que hacer con un profundo sentido amor. Si no ponemos amor en lo que hagamos, no importa el emprendedorismo de donde venga. Uno va a llegar a un momento. Entonces, cada uno de ustedes, a medida que yo voy conversando y compartiendo estos conceptos, nos invito a, si es necesario, tomen nota, porque nuestro inconsciente nos pega a veces malas pasadas. Se nos ocurren ideas maravillosas y después, ¡pum!, se nos olvidó. Entonces, como es un momento de introspección y autoconocimiento, es probable que tengan disparadores, ¿sí? Es probable que empiecen a tener ideas que no habían tenido antes. Así que, no sean tímidos, empiecen a escribir, ¿sí? Las cosas que se les van ocurriendo, que probablemente estos ya van a ser muy útiles. Bien, marca personal. Levanten la mano a quien conoce el concepto de marca personal. Bien. ¿Quién ha trabajado en su marca personal? De manera consciente. ¿Se sienten orgullosos de esas marcas? ¿No está bien como se lo conoce el marca personal? En inglés es una marca personal, en inglés es self-branding o personal branding. ¿Qué es lo que se llama marca personal? Marca personal es un concepto que, en agosto de 1997, Tom Peters, en el mundo del marketing, escribió un artículo en la revista Fast Company, titulado The Brand Punk View, la marca llamada Voz. O sea, imagínense de cuándo data esto, y la falta de conciencia, ¿qué hay con respecto a este concepto? Qué poderosísimo. A partir de ahí se empieza a utilizar, sobre todo en procesos de personas que estaban buscando trabajo o reexactarse de alguna manera o reexactarse. ¿Pero qué es la marca personal? Wikipedia lo define como un concepto de desarrollo personal donde la persona se toma si misma con una marca, la cual tiene que ser elaborada, transmitida y protegida. ¿Para qué? Para conseguir mejores relaciones en lo social y en lo profesional y alcanzar las metas. Esa es más o menos la definición de Wikipedia. Después tenemos un montón de otras definiciones. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, decía, ¿Qué es lo que dicen de ti cuando no están delante? Miguel Cervantes, siglo XVI y XVII, decía, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Tom Peters decía, aquí es el CEO de nuestra propia empresa, el Yo Sociedad Anóvila. William Arruda, gurú del Personal Practice en Estados Unidos, suele decir, es aprovechar quién sos para obtener lo que querés en la vida. Empiecen a pensar cada uno de ustedes a qué punto realmente está ayudando a cabo esto, y cuán efectivo nos está haciendo. Ahí vemos las definiciones. Hay unos ejemplos muy claros de lo que es la transmisión y la creación de una marca personal a través de la ser. Si ustedes ven, todas estas personalidades han logrado la construcción de una marca personal teniendo una coherencia entre lo que pensaban y sentían con lo que hacían y decían. A través de la ser, estas personas han tenido la habilidad de crear una marca personal muy pero muy fuerte y todas han sido extremadamente exitosas en lo que se habían propuesto. ¿Qué nos viene una marca personal? Lo primero es un conocimiento exhaustivo de quién es uno mismo, de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. una mayor comprensión de quiénes somos y de quién queremos ser. Logramos ser un referente en algún nicho de mercado no hay nada mejor que en esas conversaciones donde alguien pregunta ¿conocés a alguien que haga volones verdes? Llámalos un añito de tal. ¿Cómo nos gustaría a nosotros estar en esa situación? Nos va a permitir ser más atractivos, nos va a permitir conectarnos con nuestras pasiones y esas pasiones las terminamos nosotros transmitiendo lo que hagamos. Nos va a permitir plantarnos mejor en la vida, desarrollar una mayor confianza, una mayor seguridad y principalmente nos vamos a enfocar de una manera más efectiva hacia las metas que nos proponemos. Vamos a ser mucho más efectivos en la comprensión de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos a un alto nivel de conciencia quiénes estamos siendo, empezamos a tener resultados exponenciales y hasta incluso cosas que nunca han sido soñadas. Nos sienten que todos tenemos una marca personal. cada uno de nosotros la llevamos a un alto nivel. Y esa es una enorme oportunidad. La podemos desarrollar desde dos caminos. Desde el ser y desde el marketing. Ahora, hay muchas personas que empiezan directamente por la puerta del marketing. Y es un granísimo error. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. El mensaje que tenemos que transmitir tiene que ser primero trabajado. Tiene que haber un proceso de autoconocimiento, de introspección que nos permita realmente saber cuál es el mensaje que queremos transmitir. Y entonces sea mucho más efectivo cuando después pasamos a todas las herramientas que nos permiten. ¿Sí? Entonces, está en el ser es un camino que se comienza a transitar el día que decidimos quién queremos ser. Tomamos conciencia de quién estamos siendo y nos encaminamos hacia quién queremos ser. Y es un proceso que no termina nunca, hasta el último momento que partimos de este mundo. Si la biología acompaña, tenemos la capacidad de transformarnos. somos de ellos la única especie con esa enorme oportunidad de transformación. Oportunidad, responsabilidad, eso creo que es la obligación que es algo. Cuando yo la pregunta clave, si somos capaces de sacrificar quiénes estamos siendo por quiénes queremos ser. Exacto. Para llegar la mariposa a poder volar, tuvo que sacrificar quién era como ruma. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros una ruma? Y soñamos volar. Y a veces no nos lo permitimos, a veces nos da miedo, hay una frase que es capilaria que es el más malo conocido que vos no podés conocer. Yo creo que dice el monumento a la mediocridad. Yo los invito al contrario, yo los invito a salir de esa zona de confort, que muchas veces el confort no tiene nada más que el que no conoce. Y acá entramos a un hombre que me apasiona, que es el propósito. Cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida. Todos hemos venido al mundo con una misión. algunos nos tienen manifestado de manera muy evidente. Mozart componía a los cinco años, Turner pintaba las acuarelas divinas a los ocho, pero yo creo que nos ha tomado un poco más de trabajo encontrarla. Yo tengo 48 años y creo que he estado toda la vida buscando este propósito. Con aciertos y desaciertos, pero encaminada hacia encontrarla. Este gráfico, que en realidad es la síntesis de un libro maravilloso de Ken Robinson que se llama El Alimento de Alarmes. Ken Robinson ha sido condecorado con la corona británica por su aporte a la educación. Es un tipo que sostiene que los colegios de educación como está planteada es un verdadero desastre y que coarta la creatividad de los niños. Y es lo que nos plantea es la importancia de encontrar la misión a través de la identificación de lo que amamos y lo que el mundo necesita. Cada uno de ustedes mientras empezamos diciendo esto vaya pensando en su mini mundo cómo le impacta esto. Lo que amamos y lo que hacemos bien es la pasión. Lo que hacemos bien y por lo que nos van a pagar es la profesión. Y lo que el mundo necesita y por lo que nos van a pagar es la vocación. Entonces ¿cómo armamos el propósito? ¿Cómo lo encontramos? Identificando la visión la pasión la vocación y la profesión. Este es el punto que iniciamos para todo desarrollo de marca personal. Ahora ¿cómo lo logramos? Es una serie de conceptos que nos van a llevar y nos van a guiar a llegar a esas conclusiones. Y probablemente algunos no están de años en hacerlo algunos tenemos que transitar y estar en el white zone como dicen y han dicho en el lado de la que lo importante es que cada uno de nosotros tiene que tener un plan propio. No podemos subirnos al plan de otro aunque nos quede cómodo por un momento. Tantía de veces me encuentro con mujeres que le han dedicado la vida entera a sus maridos y los maridos tienen carreras desarrolladas impecables y ellas han criado hijos y han llevado al hogar y lo han acompañado a él y todo y de repente el señor decide que va a cambiar el plan pero no lo influye a ella. Me encuentro con mujeres en edades ya avanzadas totalmente desahogadas. La culpa no la tiene. La culpa la tiene quien lo permitió porque en algún punto su plan quedó cómodo en algún momento. De la misma manera que me encuentro con empleados que le han dedicado la vida entera a una empresa que está buenísimo en sentido de pertenencia y de identificación en una cultura organizacional es maravilloso pero también es cierto que uno tiene que tener su propio plan porque a veces me he encontrado con empresas más chicas que los dueños han fallecido y los hijos se heredaron y los hijos deciden que ya no quieren más la empresa y la cierran. Y cantidad de gente que me dedicó toda la vida no sabe ni para dónde disparar. Entonces si no se quiere quedar en ese lugar tanto tiempo no lo estoy digamos viendo de lado negativo para nada pero que sea con convicción que todo lo que hagamos sea con convicción. ¿Y por qué digo esto? Porque en el emprendedor nosotros tenemos un plan pero en la realidad es bastante distinto. No sé si alguno se siente identificado con esto que estoy compartiendo. ¿Sí? Levante la mano quien se siente identificado. Es que es así. Es así. Tenemos un plan y después en la práctica tenemos un montón de variables que nos irá ajustando. ¿Y qué es lo que nos va a sostener en los momentos de turbulencia? Justamente tener un conocimiento exhaustivo de quién uno es y estar bien plantado en la vida. Porque cuando vienen las tormentas que van a vivir uno tiene más claro cómo reaccionar. ¿Qué es lo que quiere hacer con eso que está pasando? ¿Sí? Con esas nuevas variables. Desde el ser ¿dónde estoy parado en la vida hoy en día? Cada uno de ustedes empieza a pensar yo les voy a brindar dos herramientas rápidamente. La primera es una básica de 1943 la pirámide de Maslow. Es medio torre pero hay que tenerlo presente. A veces me he encontrado con personas que quieren emprender pero no tienen resuelto el tema de la vivienda por ejemplo o no tienen resuelto el tema de la salud. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer son las necesidades fisiológicas y básicas resueltos como segundo escalón. Recién ahí vienen las necesidades de seguridad que es sentirse seguro y protegido en una vivienda y en un empleo. El tercer escalón es necesidades sociales desarrollo afectivo asociación aceptación afecto intimidad sexual. Y recién en un momento nos encontramos con la necesidad de autoestima del reconocimiento de la confianza del respeto y el éxito. Entonces no podemos nunca proponernos tener éxito en algo sino tener los primeros tres escalones cubiertos y bien solos. Quinto la necesidad de autoorganización y el desarrollo de la confianza. Otra herramienta fundamental es la rueda de la vida. Es un básico lo que estoy compartiendo pero cada uno de ustedes en este momento empieza a ponerse un puntaje. ¿Cómo está con respecto a su carrera y su desarrollo? El dinero, sus finanzas. ¿Cómo está con respecto a la familia, sus amigos, su pareja? Eso no viene el mensaje. ¿Cómo está con respecto al entretenimiento, la recreación, a la salud y al fitness, al entrenamiento? ¿Cómo está posicionado en todo lo que es comunidades y entornos y cómo está posicionado en el crecimiento, en el aprendizaje y la espiritualidad? ¿Tener un mapa claro de esto es lo que nos va a dar a nosotros la certeza si tenemos energía para poder encarar un emprendimiento? Porque requiere mucha energía de un emprendimiento. ¿Sí? Lo primero que tenemos que sincerarnos con los ojos es qué tipo de observador que estoy haciendo. ¿Qué tipo de observador son en realidad? Hay gente que ve el vaso vacío y hay otra gente que ve el vaso vacío. Y por lo general eso se transpona en todos los ámbitos y aspectos de su vida. Hay gente que permanentemente ve la cosa libre. Sí. Y aunque le hayas pasado cosas buenas termina permanentemente recorrando a ti todo lo mal que pasó. Sí. Entonces si cada uno de nosotros empieza a sincerarse y empieza a decir ¿hasta qué punto a mí me está dando resultado el observador que yo estoy haciendo? ¿Y por qué hago también esto? Porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de atraer lo que pensamos. Como les dije antes nosotros creamos contexto a través de lenguaje de lo que nos decimos y lo que le decimos a los demás. Creamos realidades a través de eso. Entonces yo estoy permanentemente viendo todo negro y es muy probable que el camino sea ese. Exacto. Sí. Ahora no le echemos la culpa a fuera porque esto está íntimamente relacionado con las dos posturas que podemos tener en realidad protagonistas o víctimas. El protagonista permanentemente se hace cargo de lo que genera de lo que hace de lo que pasó. busca soluciones y busca la vuelta no le echas nunca la culpa a la fuerza y está íntimamente relacionado con quienes ven el vaso más asigno y con quienes tienen mentalidad de arruinanza. En contraposición los que se optimizan son aquellos que siempre excusan la fuerza. Llegué tarde porque el colectivo no llegó me fue mal bueno este porque al final me llamó el culano y no tuve tiempo de estudiarlo. Bueno, no. A ver hagámonos cargo de lo que estamos generando. ¿Sí? Porque esa mentalidad de victimización permanentemente echándome la culpa de la fuera y el mundo me engañó y el mundo en contra de mí y tengo una maldad de elefantes que me vean encima bueno, no. A ver eso está íntimamente relacionado con la mentalidad de carencia y eso es lo que vamos a terminar atrayendo. Los predominios lenguaje emoción y cuerpo esto nos daría para hablar toda la tarde no más en el tiempo ahora ¿sí? Pero es importante que sean conscientes que los predominios que origen a todo ser humano condicionan unos a otros el lenguaje condiciona la emoción y la corporalidad la corporalidad tiene una incidencia directa lo que es el lenguaje y la emoción y la emoción asimismo tiene repercusión en el lenguaje y en el cuerpo lo que nosotros decimos las palabras que utilizamos los conceptos que utilizamos nos están condicionando nuestra emoción y nuestra corporalidad de la misma manera hacernos cargo de nuestra corporalidad por supuesto que dentro de lo que la biología permite ¿sí? Pero es muy importante tomar conciencia si estamos cómodos con cómo estamos si estamos comiendo solamente si hacemos ejercicio si dormimos las horas que tenemos que dormir si realmente prestamos atención porque en el que el que nos lleva el cuerpo es el que nos lleva ¿sí? y si queremos que rinda bueno tenemos que cuidarnos todo lo que comemos y nos hace bien el corazón nos hace bien en la cabeza nuestros cerebros funcionan químicos nuestros pensamientos se creen a muchas danzas químicas que promueven pensamientos positivos o negativos y la comida también tiene una gran influencia esto lo digo por conocimiento de causa yo soy celíata para las que yo como gluten literalmente no es con realidad es así creencias estamos hechos de creencias y nuestros resultados están íntimamente relacionados con lo que nosotros creemos porque también impacta en la confianza que nosotros podemos generar en nosotros en los demás ¿sí? y la confianza que nosotros metemos cuando yo le digo que igual te estoy llevando un trabajo de ilustrador en un periódico no lo tomaron por falta de creatividad ¿alguien lo cree? no es un crimen vamos a hacer eso en 1884 es un inventor de la electricidad y además de mil inventos tiene patentado de la electricidad en el 1950 pero en 1884 el equipo tenía el primer generador de electricidad para el uso comercial y sale a venderlo sale a venderlo a las fábricas el tipo encantado de su idea y contestan las fábricas no de la colonia de esto funciona el fenómeno a la colonia esto está entre el río entonces creencias ¿qué es lo que ustedes creen que ustedes mismos ¿sí? ¿qué se creen que son capaces de hacer? no se quieren nunca con el no podés tantas veces encuentro cocheando ejecutivos donde me dicen no olvidar la gente a mí me dijeron que yo de cortista no no puedo no, no a mí me dijeron que no podía bueno, no y así les pasa un montón de cosas empiezan a registrar una cantidad de no podés que nos fueron diciendo sobre todo en la infancia ¿sí? gente que le ha dicho por ejemplo a un maestro que le han dicho a sus alumnos cosas pésimas matemáticas y listo lo condicionó y el tipo se metió asumiendo pero diciendo que es malo matemáticas salgan de esa zona de confort que de confort no tiene nada ¿sí? Rosas Lamistar en 1954 era un corredor el tipo corre una mesa en menos de 4 minutos y los médicos y los científicos habían sostenido durante cientos de años que hizo imposible y lo lograron así la mano y el tipo dijo no ¿sabes qué? yo no he sacado esa experiencia yo no voy a correr y lo voy a lograr no solamente lo logró sino que fue un gran inspirador porque al año siguiente 37 personas lograron la misma meta y al año siguiente dos años después 300 personas lo lograron ¿y cómo lo logró? no solamente con la preparación física sino a través de visualizaciones exacto visualizando la meta lo que él quería alcanzar fue que él logró superar esa experiencia de indicadoras de tantos científicos y tantos médicos empiecen a identificar cuáles son las experiencias de indicadoras que cada uno de ustedes tiene comunicación para todo el desarrollo de marca personal tenemos que ser consciente de cómo somos comunicando esto es muy importante porque comunicamos hasta cuando no estamos hablando el 55% del mensaje es la corporalidad como un pago como un nuevo 38% del mensaje es la voz es el ritmo es la pausa es la respiración y solo el 7% son las palabras si a eso le sumamos entre el emisor y el receptor del mensaje hay una brecha en la interpretación bueno cuántas veces estamos nosotros hablando y en vez de tener una escucha activa estamos más pendientes de ver lo que vamos a contestar y no terminamos ni siquiera de escucharlo ¿sí? tomen conciencia de qué instancia que estén comunicando porque eso está íntimamente relacionado con la comprensión de nuestras metas y los resultados contenidos aprendizaje cada vez que nosotros aprendemos algo nos transformamos estamos en permanente transformación si quisieros hay gente que se pasa la vida sin estudiar nada sin leer hoy en día justamente lo que abundan es la información y la tenemos al alcance de nuestras manos no es tan difícil como antes no necesitamos meternos una carrera universitaria en un postgado para realmente nutrirnos y decir quiero aprender algo puntual me meto online y lo consigo me meto un libro online o un físico lo que quieran pero propóngaselo el mes ideal para proponerse ese tipo de metas es enero ¿sí? en enero se suele pautar todas las metas que se dan en lo personal en lo profesional en lo educacional en lo corporal y después en diciembre le voy a la nabar cómo cumplieron ¿sí? distinciones hazlo un parlo de las distinciones que cada uno trae es fundamental para entender qué es lo que somos papás en hacer y qué es lo que no y ahora conozco de eso no de los no y cuando hablamos de distinciones hay un tema que está muy en boga quiero pensar que yo entiendo lo que tiene que volver a un camino medio es el tema del género también hay personas escucho hablando de igualdad de género el igualdad de género es una contradicción en sí mismo yo celebro que somos distintos cuando igualdad de género no lo hay nunca puede haber equidad de género o igualdad de oportunidades entonces hablamos con propiedad porque de lo contrario lo mismo que hacemos es generar frustración yo creo mucho en la naturaleza si la naturaleza se aseguró la procreación de la especie a través del trabajo en equipo de un hombre y una mujer quiero pensar que somos absolutamente compatibles si nos respetamos y abrazamos nuestras diferencias porque es en la diversidad donde nosotros nos enriquecemos entonces en vez de estar de un modo tan confrontativo yo lo que repito es ahojar los cambios respirar profundamente y empezar a respetar a nuestro porque la diversidad no pasa por el género pasa por el respeto muy bien muy bien el factor emocional que nos condiciona nos levantamos a la mañana con una emocionalidad y a lo largo del día vamos parando ¿sí? empecemos a identificar cómo nos despertamos cómo saludamos a nuestras parejas a nuestros hijos cómo salimos de casa llegamos al trabajo nos dijeron nomás la noticia el club epa ¿a quién le estamos dando la autoridad para que eso nos influya tanto? a veces me pasa que me encuentro con gente que está totalmente ofuscada porque le han sacado el lugar del estacionamiento el parquímetro no decís es un tipo que nunca más en la vida lo vas a volver a ver o sea vale la pena en trabajar tanto ¿a quién me dan la autoridad para que les cambie el emocional porque a través de nuestras emociones nos empoderamos hacia una acción o nos quedamos en esa zona de confort que a veces el confort no tiene nada time management a lo que nos gusta hacer las 24 horas del día no nos alcanzan entonces si no administramos bien el tiempo es complicado que nos brinda nos invito a utilizar esta herramienta que es la matriz de Eisenhower que es un británico que nos sentó después de primer ministro en general lo que es urgente y importante es hacerlo vamos a la obra no nos dejamos con eso lo que es urgente pero no es importante lo delegamos lo que no es urgente pero si es importante podemos planificarlo y lo que no es urgente y no es importante o lo eliminamos del estado o lo postagamos compromiso el valor de la palabra si no quiere ser un emprendedor más vale que tenga esto bien presente porque no va a haber socio no va a haber inversor no va a haber a nadie que los acompañe sino que es bien claro que es lo que implica para ustedes ese compromiso si ustedes se levantan de una reunión y que ahora un año lo cumplen o no si no lo cumplen avisan ¿en qué quedó eso? el desarrollo de la marca personal está íntimamente relacionado con este concepto no hay desarrollo de la marca personal si no nos hacemos cargo del bandido del compromiso que tomamos con nosotros y con los demás y piensen que la primera negociación es con uno mismo no hay pareja no hay hijo no hay padre no hay nada es con uno mismo lo que nos queremos de nosotros es con nosotros primero ¿hasta qué punto yo me estoy comprometiendo con él? el compromiso es una obligación dada desde el marketing habiendo hecho todo ese trabajo de introspección y autoconocimiento ¿sí? podríamos quedarnos varias horas más chatando pero se llevan algo como para empezar a trabajar desde el marketing ¿sí? ¿cuál es la marca personal de cada uno? ¿cómo quieren ser conocidos en el mercado? si yo le digo Carlos Alberto García Moreno a la mayoría no le debe llamar nada la atención sin embargo si yo le digo Charlie García le dice algo de eso se trata la marca personal ¿sí? a veces recibo currículums donde voy a inventar un nombre pero me dice Carlos L. Fresco me meto en LinkedIn y aparece Carlos L. Fresco ya me meto en Facebook Charlie Fresco la dirección del mail me dice Carlito Fresco bueno a ver ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿sí? ¿cómo quiere ser recordado? porque bastante difícil yo encima tengo una cara a la tarde que no me acuerdo de un solo nombre ninguna cara que da una maledutada todo el tiempo simplemente algo no debe estar funcionando ahí no me acuerdo entonces si además me la complica a mí no me dico cinco veces el nombre y es malísimo entonces identificar con qué nombre uno quiere ser o lo suyo primer paso de estrategia marca personal declaración de la propuesta única de valor ¿qué es lo que a mí me hace diferente frente a los demás? ¿cuáles son los valores las pasiones las fortalezas los talentos lo que yo traigo a la mesa muchas veces hay una hay una pregunta que yo hago en la procesión de selección que es a los candidatos ¿en qué le va a costar a tu jefe reemplazarte? por ahí esa es una linda corta para entrar para empezar a pensar esto ¿cuál es la combinación que yo le traigo a este tipo que me hace diferente de un hijo en repetir para eso hacemos un FODA un clásico del marketing pero aplicado a la persona fortalezas y debilidades tienen que ver con cuestiones internas de uno oportunidades amenazas con cuestiones externas nos vamos a siempre focalizar en las fortalezas y vamos a identificar cuáles son las oportunidades de mejora para después volver a las fortalezas y decir ¿con estas fortalezas yo voy a sortear esta debilidad? en más de las oportunidades yo me encuentro con gente que me dice no olvidate yo tengo rango de ira ah ok ¿por qué necesitas con eso? no, no mi papá era así mi abuelo era así o sea cambiate bueno entonces ¿sabes que está siendo diciendo que partiló? es una decisión ¿sí? todas las debilidades podemos apuntarlas a las fortalezas no tenemos nunca que hipopilizarnos de las debilidades solamente identificarlas o descuérdense que lo que nosotros pensamos lo atraemos oportunidades el universo constantemente nos está tirando oportunidades el problema estamos tan asimimados en el día mirando el volón y no levantamos la mirada para ver lo que es la oportunidad que el universo le está mandando ¿cuántas veces miramos para atrás y decís ¿cómo es que pasa eso vos? ¿no? piensen entonces están más atentos porque nada de lo que nos pasa es casual que estemos todos acá reunidos no es casual el universo de alguna manera tiene una energía superior que lo gobierna en el mismo normal pongan la etiqueta que tengan yo siempre digo con internos y que hacen la bochita en el pan diferente en todo pero fíjense qué oportunidades el universo les está mandando hasta incluso yo los invitaría a no irse de acá sin antes conocer por lo menos a tres o cuatro personas que nunca la hayan visto la cara intercambien datos ¿qué es lo que es el otro? 30 segundos de presentación es una gran oportunidad amenazas están siempre no podemos hacer nada para impedirlas lo único que podemos hacer es estar bien plantados y decidir qué postura queremos tomar por la ética Víctor Frank el autor de El hombre en el boca del sentido el inventor de la logoterapia de hecho en ese libro maravilloso el tipo lo que nos nos muestra a través del relato de lo que fueron sus años en los campos de concentración él decía que lo podían hacer torturando todo lo que quisieran los alemanes lo que nadie iba a poder meterse dentro de su una visita y decidir qué postura tenía que tomar de frente a eso y él se concentró y visualizó constantemente cuál iba a ser la obra que iba a hacer cuando saliera él estaba convencido de que había salido gracias a esa visualización a esa expectativa para generar la evolución objetivos SMART punto que ya en largo plazo tienen que estar interconectados la palabra SMART en inglés es inteligente y alude a las 5 características que tienen que tener todos los objetivos la ESER específicos medibles alcanzables realistas y bautados en el tiempo cuando le cuelen una enorme diferencia entre un sueño y un proyecto la fecha la fecha cuando nosotros ponemos fecha ya tenemos que empezar todo un engranaje que tiene que empezar a funcionar entonces como cuando una amiga viene a la iniciativa y van a empezar a manejar ay que bueno ¿cuándo lo vas a hacer? bueno no sé si va a pasar todo el año no vas a llegar no lo vas a hacer bueno quiero estar manejando el primero de enero fenólogo entonces si el curso dura cuatro semanas vos tenés que saber el primero de diciembre máximo tenés que estar sentada gratuita fecha ¿cómo fecha sus proyectos? las tres C's de la marca personal es una herramienta de la comunicación que nos brinda un gran impulso en la transmisión de un mensaje de una marca personal lo primero es la claridad en el mensaje tener claro que lo que yo sé hacer que lo que no sé hacer que lo que tengo que trabajar para mejorar ¿cuál es la propuesta de valor que yo tengo para dar? ¿qué es mi competencia? conocer mi competencia ¿qué estoy haciendo de ellos? ¿cómo me diferencio yo de ellos? ¿cuál es mi público target? ¿cuál es mi público objetivo? ¿a quién quiero apuntar? cuando empecemos a afinar un poquito la mirada es a donde verdaderamente vamos a hablar en el blanco hay veces que gente busca trabajo por ejemplo y llega a la consultora agotada agotada porque ha empapelado la ciudad cuando se ve no hay nadie que le levante el teléfono bueno no a ver ¿por qué no contactaste? a dos, tres, cuatro cinco personas que te van a dar una entrevista que a lo mejor podríamos agregar un valor trabajando para ellos ¿se entiende? constancia la constancia del mensaje es un mensaje que se transmite permanente y por eso tenemos que hacer el laburo anterior ¿se acuerdan? el de introspección porque nosotros transmitimos el mensaje a través del hacer y a través del decir pero habla de quiénes estamos siendo nosotros entonces esa constancia en las diferentes redes sean online o offline ¿sí? presenciales o virtuales la consistencia en el mensaje el mensaje tiene que ser sólido con firmeza el mensaje tiene que ser en todos los aspectos de la vida comportarse con ese entorno no vale ser de una forma en un trabajo después en la familia de otra y después con los amigos de otra ¿sí? porque el mensaje que verdaderamente perdona a la marca persona es el genuino y verídico ese es el que logra el tiempo ¿cómo se? herramientas para transmitir el propósito y la misión tenemos hoy en día como lo decía antes redes presenciales pero también tenemos redes virtuales que son una herramienta maravillosa y ahí sí que tenemos que tener cuidado con ese mensaje que vamos a pasar para que se aparezca en todos los canales algunos emprendimientos lo mejor es postearnos y promocernos en Facebook como recién Cecilia otros en Instagram si uno es emprendedor y está buscando inversores o socios yo creo que la herramienta fundamental es LinkedIn y tener un perfil claro conciso que hable con la verdad de lo que uno es capaz de hacer y para qué está para qué quieren que lo llamen hagan una linda redacción utilicen el lenguaje que ustedes utilizan y que sea concordante con un CV que ustedes tengan armado si ustedes están buscando en el trabajo o en el caso de un inversor no van a presentar un CV sino van a presentar un bio un bio que es como el CV pero relatado como cuento entonces que haya una coherencia este uno y el otro ¿cómo soy como líder? cada uno de ustedes en este momento quisiera que piensen cuáles son las 3 o 4 características que tienen como líder porque nadie puede liderar nada si no lidera primero su propia vida ya no piensen en esto porque esto es el 50% inicial para iniciar cualquier elemento si yo no soy líder de mi propia vida no puedo hablar nada Daniel Goldman decía el liderazgo no es sinónimo de dominación sino el arte de convencer a la gente de que colabore para alcanzar un objetivo común persuasión de eso se trata ¿sí? ¿cuáles son los componentes de todo líder? voy un paso a dos los componentes de todo ejecutivo que lleva una posición sí o no son el coeficiente intelectual o sea su inteligencia y la capacidad técnica sus conocimientos su experiencia eso es lo que todo ejecutivo señor llega a tener ¿sí? ahora ¿cómo me transformo en líder? que tengo que agregar el componente de la inteligencia emocional como dice Daniel y cuando ¿cómo se hace? inteligencia emocional tiene cuatro variables primero es el autoconocimiento el trabajo que hicimos antes ¿sí? tener plena conciencia de quién uno es para qué uno está para qué uno no está estoy para trabajar con fulano y pecano no estoy más para trabajar con mecanito ¿sí? reírnos de nosotros mismos eso es autoconocimiento y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer está todo bien si lo tengo que es bajarlo de ese pollo ¿sí? autorregulación el control de nuestras emociones yo quiero decidir cuándo me salta la ternita y cuándo que amerita para que me salga la ternita y que no amerita para ser un buen líder como gana en tormentas tenemos que tener desarrollado el autocontrol es el control de nuestras propias emociones cómo queremos reaccionar frente a lo que nos pasa empatía empatía es la capacidad que tenemos las personas para conectar con los sentimientos del otro para ponernos en los zapatos del otro el otro día leía un artículo sobre el mano un genovi que el tipo nunca tuvo en todos sus años de carrera ni una discusión ni una propidez ni un conflicto con nadie de las 254 personas que el tipo trató hasta se tomó un trabajo de preguntarle a sus compañeros del equipo cómo querían que él le pasara la pelota eso es entender lo que le pasa al otro al lado de mí y por último capacidad social capacidad social es nuestra capacidad de entender redes de generar alianzas estratégicas de de conectar y quizás no es un contacto que yo no haya utilizado como hoy quizás es una buena conexión estamos hechos de energía preten atención con quién conectaron bien y a lo mejor con otras personas no conectaron y está todo bien porque no compran datos de energía le va a caer bien a todo el mundo pero sí identifiquen a aquellas personas que sí tuvieron una buena conexión y generen redes contáctense un link que eres maravilloso con eso o tenés grupos tenés grupos de interés tenés influencias podés armar formos podés armar debates empezás a conocer cómo piensa la gente con este me relacionaría con este qué barbaridad lo que hice gente que tenga una identificación de valores y de pasiones las cuatro claves de todo emprendimiento estamos llegando a la primera fundamental si ustedes quieren hacer algo lo primero que tienen que pensar es cómo van a ser para promover la dignidad humana a través de ese emprendimiento aquí es lo que quiero hacer con esto las empresas son los entornos a donde tenemos la oportunidad de generar espacios donde la gente sea feliz cada persona responsable de su propia felicidad ahora sin embargo las empresas tienen la posibilidad la oportunidad de la obligación de generar esos entornos donde se promuevan esa felicidad entonces se promuevan el desarrollo de las personas cómo voy a ser yo a través de mi emprendimiento para que esa gente se transforme hacia algo mejor el bien común el bien común todo emprendimiento tiene que tener claro si su servicio o su producto va a hacer de este mundo un mundo mejor si no va a hacer de este mundo un mundo mejor no lo van a hacer porque no van a tener éxito tiene que tener en claro cómo van a generar valor a través de ese servicio o ese producto el rol de la empresa el rol de la empresa en la sociedad ¿cómo va a ser el impacto de esa empresa? y acá no quiero traer un tema ángilo pero lo voy a mencionar con sutileza estamos pasando un momento en el país donde la palabra empresario ha sido muy desprestigiada con justas razones empezar a pensar cómo queremos ser nosotros a través de ese emprendimiento porque los emprendedores de hoy somos empresarios de mañana reivindiquemos la figura del empresario seamos conscientes de cuál es el impacto que va a tener la sociedad con un servicio o un producto la productividad y la rentabilidad todo el emprendimiento tiene su etapa de gestación por tomarlo de alguna manera vuelvo a las semillitas de comienzo a veces son dos años a veces son tres empezar a darse cuenta que lo que está funcionando y que lo que no está funcionando para que eso sea rentable y productivo no se cuente en un punto si hay que mirar hay que mirar si hay que transformarse hay que transformarse cantidad de emprendedores cometen el error de esperar hasta el último momento de tener su ese adenso corrupto sacado con monio lo lanzan al mercado y uff había que cambiarlo porque no así no funcionó y me están dando a lo mejor perdimos un año para que llegues a rentable ¿sí? este es un momento de inspiración la primera inspiración tuve en cómo me quería vestir para hoy yo quería ser coherente con el mensaje y no quería caer en una clasica casa que me suelo vestir para trabajar y convoqué a una emprendedora estas túnicas las hace una chica que comenzó hace cuatro años haciendo remeras blancas lisas de una excelente calidad de algodón que no se deforma y eso es éxito y ella vio que vio la necesidad en el mercado porque no las encontraba ¿por qué no comparto? porque ustedes tienen la posibilidad de ayudar a un montón de gente probablemente promuevan esa ayuda porque la sensación que ustedes les va a quedar adentro los va a empoderar hacia el sentido que yo hice después me voy a postear en las redes quienes están en la emprendedora y les comparto en el primer momento de eso les voy a regalar algo que se lleva al texto ahora se van a sentar todos nuevamente sobre los besitos y tiones piernas redes cruzadas brazos redes cruzadas ha llegado un momento de explicación de estos conceptos que se llevan juntos quisiera que si siempre cuando está en la vida para el mundo y es una actitud desde la vida seamos el cambio que queremos ver en el mundo seamos el cambio que queremos ver en nuestra sociedad los gobiernos no quieren ese poder somos ciudadanos los que tenemos el poder y el cambio empieza por casa apellimos a la amablecia y al instinto de autosuperación para no hablar muchas gracias muy bien